¿Qué tal amigos? ¿Están listos para un pequeño avance de lo que seguramente será un juego que todo el mundo querrá en unos meses? Así es, les daremos unos comentarios de lo que nos espera con el próximo título de Beard Studio, quien junto a Bandai Namco nos tendrán un estupendo título de peleas para el PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo primero que vamos a decir es que toda sensación de juegos anteriores de Dragon Ball no le llegan ni a los talones al nuevo título de Dragon Ball FighterZ, donde podrás iniciar con un avatar de tu elección, colocándole un nombre de peleador, el cual puede ser diferente a tu Gamer Tag. Una vez hecho esto, podrás entrar a una plaza, donde podrás ver peleas o esperar turno para una batalla épica. La beta a la cual tuvimos la fortuna de ser invitados nos mostró grandes características, la cual nos dejó un buen sabor de boca, por lo sencillo que es iniciar un combo y también el cómo zafarte de él. Aquí la habilidad no será quien presione más rápido un botón, será quien le sacará el mejor provecho al personaje. Las rondas en la beta fueron de tres peleadores a elegir, de unos cuantos como Vegeta, Trunks, Majin Buu, Goku, Gohan, Krillin, Número 17, Cell, Freezer, por mencionar algunos. Lo más distinguido del título es su gran parecido al anime actual, pero honestamente este juego está mejorado por toda la música, gritos, oraciones y sobre todo los efectos. Algo que puedes hacer es incrementar tu barra de ki, que usarás para tener mejores ataques o combos combinados, los cuales lucen devastadores al finalizar una batalla. Dragon Ball Fire Z, sin duda será bien recibido por lo genial que es. Aquí en Game Over estaremos atentos para reseñar el título cuando sea lanzado. ¡Nos vemos! Dragon Ball Fire Z, sin duda será bien recibido por lo genial que es. ¡Nos vemos! Dragon Ball Fire Z, sin duda será bien recibido por lo genial que es. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.